Según dijeron varios paramilitares a la Fiscalía, en el Magdalena Medio crecieron y se sostuvieron gracias al robo de combustible que hacían con la anuencia de los directivos de Ecopetrol en la zona, a quienes ya le precluyeron las investigaciones. Julián Martínez. Carolina, según explicó alias Pum Pum, en ese negocio entraban todos, incluyendo funcionarios de la Fiscalía y su cuerpo técnico de investigación. Un negocio tan lindo, tan lindo, ahí de entrada, Fiscalías, Policía, en el carro de Mariquita, DAS, CTI, aquí todo el mundo comía, doctor. En abril de 2009 y para recibir beneficios, Pedro Pablo Hernández, alias Pum Pum, jefe de finanzas de las autodefensas al mando de Ramón Izaza, le reveló a la justicia que entre 2004 y 2006, los paramilitares se financiaron con el hurto de hidrocarburos de la planta de Ecopetrol en Mariquita, Tolima. A partir de esto, las autodefensas se incrementaron y a partir de ahí, póngale un 70, un 80% más en armamento, logística, en todo, en todo, en todo, en comunicaciones. Según el paramilitar, el robo a la petrolera se ejecutó con la colaboración del entonces coordinador de la planta, Raúl Arguello. Decirle a usted la cantidad de las veces que este señor nos avisó a nosotros, para que nosotros esto, créame que es demasiado, no imposible, es difícil. Sin saber la verdad, el 6 de septiembre de 2006, la Fiscalía capturó a ocho trabajadores de la estación de Ecopetrol al señalar los de ser responsables de estos robos. La justicia los condenó a 14 años en 2014, pero en febrero de este año, absolvieron a tres de ellos por estas revelaciones. Quien permitió el hurto fue la administración de Ecopetrol. Marcelino Buitrago, extrabajador absuelto de Ecopetrol, mostró esta carta del 22 de agosto de 2006, en la cual él mismo le alertó a su superior, Raúl Arguello, sobre la pérdida de combustible en la planta de Ecopetrol, sin saber que este era el presunto cómplice del caso. ¿Acuerdos que los paramilitares tuvieron con directivos de Ecopetrol, directamente con el jefe de la planta, Raúl Arguello? Raúl Arguello lo conocí, fue por medio de una mantel, eso fue en el 2004, tuvimos muchos acuerdos. Raúl Arguello aún es empleado de Ecopetrol, mientras que los trabajadores, finalmente absueltos por la justicia, fueron despedidos. Consultado de Ecopetrol por este caso, respondió que Raúl Arguello fue denunciado, pero que la fiscalía archivó el caso, y que también enfrentó dos procesos adicionales en los que la investigación precluyó. Estos hurtos llegaron en 2002 a 300 mil galones al día, es decir, el 4% de lo transportado. Hoy se pierden por hurto menos de 30 barriles, es decir, el 0.01%. Gracias por ver el video.